que algunos, alguna de ustedes quería ser enfermera, ¿quién quiere ser enfermera? ¿Tú? ¿Tú quieres ser enfermera? Pues ya quiere ser, quiere ser enfermera, Lupita quiere ser profesora y así cada uno de ustedes para ayudar a su comunidad y tener mejores recursos. Ahora tenemos a la familia, ¿cuál es el apellido de su familia? Bruno Sánchez, tenemos que acabamos de entregar actas de nacimiento a una familia completa en el estado de Guerrero, junto con el gobierno del estado, con el señor gobernador, las estamos entregando gratuitas. Llevamos en Guerrero nueve mil actas de nacimiento entregadas en este año, nuestra meta son once mil y la verdad nos ha sorprendido la rapidez en que vemos la solicitud o la demanda de tener un acta de nacimiento que no se cobra nada, que es gratuito por parte del gobernador, de su gobernador Héctor Asturillo, que a mí sí me gustaría que le diéramos un aplauso por… que todos podemos pensar que tenemos un acta de nacimiento, pero nuestra población indígena todavía no cuenta con un acta de nacimiento. Y nos comentaba la señora de la casa que no tiene por decir prospera. ¿Quién de ustedes tiene prospera? Levanten la mano sin miedo. Tienen prospera. Y uno de los requisitos es tener acta de nacimiento, ¿no? Y si tiene prospera, a usted le va a poder ayudar a que tengan una beca a sus hijos para estudiar. Eso es la diferencia de contar con un acta de nacimiento, que tengan servicios de salud como los que ha hecho CDI en la montaña. Eso es lo que necesitamos para nuestra población indígena. O como los proyectos productivos que ahorita vimos, ¿dónde está la chica de los zapatos? Por ahí le dijimos que se acercara. Le vamos a pedir que nos cuente su experiencia, porque el gobernador les va a dar una sorpresa. Si quieres comentarle tu experiencia y enséñale los zapatos, ¿qué hacen? Pues antes que nada, buenos días a todos. Nosotros empezamos primeramente siendo… comprábamos el calzado, pero nos dábamos cuenta que nos salía demasiado caro. Y este… entonces, pues conocimos acerca de la CDI y decidimos meter nuestros documentos, ¿verdad? Para sacar un proyecto.